Fue en horas de la madrugada de este jueves que la policía y la fiscalía actuaron allanando 10 inmuebles asentados en la capital Manavita, Porto Viejo. Varias urbanizaciones y sectores como La Piedra, San Alejo, Calle 5 de Junio, Ciudadela Pacheco y la propia cárcel El Rodeo fueron visitadas por el personal de la Unidad de Inteligencia Antidencuencial de la Policía junto a fiscales y a grupos tácticos del GIR y HUMO. Aquí se aprendió a nueve funcionarios del Comité Técnico de la Prenlibertad de la cárcel El Rodeo. Se estaban tramitando casos aquí en Manaví de privados de la libertad que se encontraban en otras provincias. Estamos en análisis en cuanto a las bandas, pero sí son personas de alta peligrosidad. Según la fiscalía, los hoy detenidos habrían estado dedicados a solicitar, emitir y alterar boletas de libertad a reos que permanecían en El Rodeo. Existen varios documentos que esta vez fueron levantados a través de cadena de custodia. Los mismos que estarán analizados y de manera correspondiente se emitirán los resultados de aquello. Quienes realizaban el trámite eran reos de alta peligrosidad. En cuanto a las personas que iban a salir en libertad, podemos decir que sí son personas que tienen su historial delictivo, son personas que sí tienen su alta peligrosidad, están incluyendo en acciones de narcotráfico. La fiscalía junto a la policía analiza todos los archivos que permanecen en El Rodeo. Tanto los detenidos como las evidencias fueron puestas ante las autoridades para la audiencia de formulación de cargos. No se descarta que existan otros implicados. Informó Carlos Julio Gurumendi.